Este es Silovesir y Fundación Nueva Los Pelos Lanteros y pues estamos acá desde Mónaco Arca de Novel, Mesón de las Lomas, Cristo Rey, el cultivo de piña de CETET y ACSR y nos vamos bajando aquí para mostrar los pozos Sultanita, Sultana, Parcelas 13 de Mayo Hermosa panorámica de la Comuna 20 de Santiago de Cali y la capital del departamento del baño de la Comuna 20 de Santiago de Cali y la capital del baño Silovesir y Fundación Nueva Los Pelos Lanteros con esta panorámica de la Comuna 20 y de Santiago de Cali